Néstor para Cauterucho, la juega para Verón y ahora esto en qué termina, la pide Blanco, ahí va Verón, centro para Blanco, gol, 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 de San Lorenzo, tocó Blanco, dio en Curbelo, adentro señores, en 22 minutos de juego del segundo tiempo, golea San Lorenzo, Arsenal, San Lorenzo 3, Arsenal 0, para mí Curbelo en contra. Exactamente. Pero la jugada de San Lorenzo Conejo es muy buena. Excelente, son todas por el mismo sector, cosa que Arsenal no pudo solucionar.